En primer lugar, estabilizar la carrera. Normalmente esta carrera ha sido considerada como una carrera puente y para evitar esto se han sacado algunas resoluciones en el Consejo de Carrera que evitan justamente que esta carrera esté manoseada por estudiantes para entrar a otras carreras. Esa era la situación en el 2007. Ahora la carrera Sociología se convirtió en la piedra fundamental para estudiar, entender, proponer y mejorar la construcción de una nueva sociedad. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Se crearon en la resolución 36 y 22, se crearon varias carreras, entre ellas cuatro de la facultad. Sociología, Comunicación Social, Educación y Psicología. Esta carrera ha logrado lo que quizás muchas o las universidades no, realizar investigación y promover la extensión facultativa y universitaria. Es otro mérito que tiene la carrera a través de sus profesores, a través de sus estudiantes, el haber logrado apoyar a instituciones, a organizaciones, con el esfuerzo de sus profesores y la participación de sus estudiantes. Sociología cumple 22 años, de los cuales se sienten orgullosos de haber compartido con grandes profesionales. Algunos que ya no están. Algunos que ya no están. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Y otros que siguen demostrando su capacidad. Hoy adelante, se verá los horizontes. O sea, el sol también renace, renace a los ohmeles. Cambiar el mundo empieze por ti. Si se renueva la esperanza, si te comentes que se puede cambiar. Si quiero ser lo nuevo, empiezo yo primero, le leo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti. La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Desde la Facultad de Humanidades, felicidades Sociología. La Facultad de Humanidades Buscamos el lado bueno de las noticias.